Pero en este momento vamos con el primer tema señores porque nos vamos con Chayanne, Alejandra Guzmán y más cantantes que siguen saliendo en el pito de los Pandora Papers. Pongan la graficación en este momento porque ya les han descubierto algunas cosillas que estaban ocultas. Lujosas propiedades de Alejandra Guzmán y Chayanne a través de las empresas en Islas Vírgenes Británicas. Documentos relacionados con los conocidos cantantes también forman de los Pandora Papers. El cantante Chayanne es una de las figuras artísticas que aparece en la reciente investigación realizada por estos periodistas. Shakira, Luis Miguel y Julio Iglesias no son los únicos. Entre estos otros también están Chayanne y Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ha pasado toda la vida bajo los reflectores. Pero, ¿qué es lo que han descubierto? Es que siguen o han lavado billetes a través de esto de aquí. O sea, lo están acusando o insinuando que son parte de algo ilícito porque el lavado de activos es algo ilícito aquí en la China y en la Conchinchina. Bueno, está en su puesto porque hasta ahora no hay nada oficial como que sí. Sí, efectivamente, comprobado, 100% seguro de que esos artistas tal vez se burlaron del fisco, se burlaron de los impuestos tributarios en sus países. O sea, están supuestos. Aunque la información que llega viene de parte de periodistas serios, investigativos, pero hasta que no hay un fallo de las autoridades de cada país a donde viven estos artistas. Déjenme decirle, compró Chayanne, dice que compró en el 2014 y figura como único accionista de un departamento en Miami de 184 metros cuadrados que vale más de un millón de dólares. Y para el 2018 fundó otra empresa con el nombre de Frida Enterprise en Florida. Con la que compró un pay house en una torre de 53 pisos ubicada frente al mar. Por su parte, Luis Miguel adquirió un yate a través de una empresa fundada en las Islas Vírgenes Británicas, la cual se llama Skyfall Marine Marain. Y donde el músico figuraba como único accionista. Y así siguen saliendo más cosas. Pero si sabes que Santiago, en este caso particular de los artistas, yo sí creo que se justifica, hablando del número, de las cifras en cuanto se ha hecho la inversión a sus bienes. No lo veo como algo exorbitante. Todos conocemos, claro sí, que detrás de esto existen muchísimo el tema de la mafia, del lavado de dinero y demás. Pero lo podríamos llevar a ese punto si los costos de los bienes y de las empresas que ellos han adquirido estuvieran de manera muy ostentosa o inalcanzables. Quizás sí, pero en este caso yo sí creo que ellos periodistas del mejor nivel mundial. Hay la otra parte que se va a ingresar a un proceso de investigación y hasta que no se diga lo contrario, nosotros no podemos decir es o no es. Bueno, realmente la figura de un delito lo tiene que decir, determinar lo que es la ley. Pero lo que sí muchos van a cuestionar es la forma inmoral como se han hecho otras cosas porque a veces no es tan representativo lo que se ha venido haciendo. Uno de los que está cuestionado también es el presidente de la república, Guillermo Lazo. Que es muy probable, inclusive de que la asamblea intervenga en este asunto para ver qué es lo que se va a hacer. En todo caso, recordemos que toda la forma o la figura como lo que se hace en el dinero, más allá de ser un delito, tiene que ir acompañado de valores morales porque son un ejemplo que van hacia la sociedad. El requiesimiento ilícito lo tiene que determinar la ley, pero muchos sabrán realmente hacia adentro qué fue lo que hicieron, si estuvo bien o no. Ivonne Lazo que entrevistó a Ricky Martin, a Chayanne, a Gloria Trevi, toda esta gente ilícita. ¿Usted qué opina? Ilícita. Así salió en el extra. Saltantes ilegales. Así salió en el extra mañana. No será ilegales el ilegales del grupo. Ilegales. Lo que yo creo es que... Confiéselo todo. No, lo que yo creo es que hay que esperar. Siempre yo digo que hay que esperar a lo que digan las autoridades porque están diciendo, lo que acabo de escucharle a Aura y a Soraya, que puede ser producto de lavado de activos. Es gente que se ha ganado el pan cantando. Ustedes mismos lo estaban diciendo. O sea, hay que esperar a ver cómo es que ese dinero va a parar allá. ¿Por qué? La razón es porque ya sabemos que Shakira, el fisco español, la tiene agarrada del cuello por los millones de dólares. Pero entonces usted que cuestiona el trabajo del periodista, que no es muy... No, 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 no. El trabajo está ahí. Pero hay que esperar a que digan las autoridades, pues. Que juzguen las autoridades cómo fue que hicieron ese dinero o cuál es el producto de ese dinero. ¿Pero usted qué cree? ¿Que hay algo igual? Porque por algo se mencionan los nombres y se los... Ah, la verdad es que están en paraísos fiscales, pues. O sea, cuando ya te dicen paraísos fiscales, empiezan las antenitas a vibrar. Aprovechando que está Ivón Lago aquí, me voy a retroceder en el tiempo. Recuerdo que... ¿Qué día? ¿Qué raro? No, 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 no. Es algo serio. Seguramente usted nos va a ilustrar un poquito más. Si mal no recuerdo, fueron dos periodistas del Expreso, que es parte de Granasa y el Extra, que son una sola familia, que investigaron los supuestos contratos que tenía Rafael Correa con su hermano Fabricio, ¿no? Que era el libro del gran hermano en la investigación. ¿En qué quedó eso? ¿Eran periodistas del Expreso o no? O sea, retomando el tema de la investigación periodística, ¿no? Era Juan Carlos Calderón y el... no me acuerdo el nombre. ¿Eran compañeros suyos? No, no, no. Juan Carlos estuvo en el Expreso. Ah, ya, ok. Juan Carlos estaba en esa época, creo que en la revista Plan B, o todavía está ahí. Y el otro es apellido Zurita, no me acuerdo el nombre de él. Lo saco a colación porque hay periodistas que investigan a fondo y sacan temas a reducir que uno desconoce. Claro, claro, para eso están los periodistas investigativos. Está Blanca Moncada también con el tema de las cuestiones municipales, ¿no? Seña todo contra el municipio. O sea, no es que sea todo contra el municipio, sino que... Me quitan la placa. Así como... Colmitos magios. Que te diga colmitos magios. Adiós.